Bienvenidos a un video más de novedades Lee. El día de hoy les traemos un gran recorrido por una tienda de importación. Manejan todo lo navideño, súper súper económico. Los precios te van a sorprender. Te invitamos que veas el video hasta el final. Tienen venta por pieza o mayoreo. Los precios marcados en las etiquetas son a partir de una sola pieza, lo cual está súper bien para uso personal o también para tu negocio. Aquí les muestro la fachada. Ellos están ubicados en Roldán 51 entre Ramón Corona y República del Salvador. Tienen bastante variedad en inflables de todos los tamaños, modelos, para que tú puedas elegir a tu gusto. Y miren, de mi lado izquierdo tenemos la calle que cruza acá. Es Ramón Corona, aquí donde se ve toda la fachada en color amarillo. Y luego de mi lado derecha tenemos República del Salvador, es la que cruza de este otro lado. Miren, de cualquier forma en pantalla te voy a dejar su dirección y número telefónico para que los puedas contactar, pedir información o realizar tus pedidos. Envíos a toda la república por paquetería o en autobús. Cada tres días llegan modelos nuevos y de verdad que los precios que manejan los van a sorprender. Iniciamos por este lado, miren. Por ejemplo, aquí vemos series de 300 luces en tan solo 108 pesitos de mayoreo, 125 menudeo y 99 por caja. Bueno, en realidad toda esta hilera que les vamos mostrando tienen en los precios similares 92, 93 por caja, por mayoreo 104, 103. No varía mucho el costo y de menudeo les va a quedar en 120 pesos. Menudeo es una sola pieza, así que está súper súper bien. Ustedes pueden elegir las que más sean de su agrado. Tienen bastante variedad de colores, aquí vamos viendo. Como hay bastante gente, pues no se puede grabar muy bien. Miren, de hecho aquí les vamos acercando un poco los costos para que ustedes los vayan checando. 100 pesos, 120 por una pieza. Luego se alcanza a ver bastante bien las etiquetas. Vemos precios de menudeo, mayoreo y por caja. Las cajas vienen con 12, 16 y hasta 20 piezas. Para que le respeten los precios de mayoreo deben de llevar piezas del mismo precio, es decir, tres piezas del mismo costo. Por ejemplo, puede ser un arbolito, una serie, cualquier modelo que les agrade de la tienda, pero siempre y cuando tengan el mismo precio. O pueden ser seis diferentes de toda la tienda. Aquí estamos viendo los costos. 90 pesos menudeo. Estas de por acá van cambiando. Dependiendo del modelo encontramos de 300 luces, 500, 200, 800, 1000, 1200. Pero de verdad que esta es una de las tiendas más económicas que hemos encontrado hasta ahorita en el centro de la Ciudad de México para que puedas surtir para esta Navidad, ya sea para tu hogar o también para tu negocio. Miren, aquí vemos de 135 mayoreo, menudeo 155, sube 20 pesos si solamente quieres una pieza. Y por acá, por caja, les queda en 121. De este lado, este por ejemplo, es de 400 luces, ahí se alcanza a ver. Miren, 135 mayoreo, 155 la pieza, les va a subir solamente 20 pesitos. Y vamos a encontrar en bastante variedad de colores para todos los gustos. Esta de acá, vean, es de 500 luces y está en 225 por menudeo. Y tan solo 200 pesos por mayoreo. Estas otras de por acá, vean, están en 180 mayoreo, esta de acá, 200 menudeo y 160 por caja. Recuerden que ya les mencioné que las cajas vienen con 12, 16 y 20 piezas, todo va dependiendo del modelo. Pero eso ustedes ya lo checan directamente cuando visiten aquí la tienda. Los invitamos que visiten la tienda, todo lo que manejan, todo, todo, tienen precios muy accesibles que les van a gustar. Y vean, estas de por acá, de 600 luces, en tan solo 197 o 220 por mayoreo, 245 por menudeo. Les suben tan solo 20 pesos. Esta de aquí ya cambia un poco, es de 600 luces. Entonces, todas las etiquetas vienen marcadas en la parte de arriba de cuántas luces son, 500, 600, 800. Y el código, y luego abajo vienen los precios por caja. Por ejemplo, estas están 240, mayoreo 265 y menudeo 285. Pero es de 700 luces. Está súper bien. Comparen precios con otras tiendas y verán los precios. 285 por caja, 310 mayoreo de 800 luces. Y les queda en 340 una pieza. Luego esta de acá es de 1000 luces, les queda en 420 la pieza, mayoreo 390 y por caja 360. Obviamente para los que ya cuentan con su negocio y quieran surtir, pues les quedan mucho, mucho más económicas. Miren estas de por acá. Iguales quedan 390, 420 por menudeo. Son 1000 luces. Ahí está. Y bueno, les menciono sus horarios. Son de 9 a 8 de lunes a domingo. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Miren, de este lado continuamos. Encontramos otro tipo de series de 140 luces en tan solo 57 de mayoreo, 51 por caja y 67 por pieza. Está súper bien. Son de 140 luces. Vamos a encontrar blanca, roja, amarilla. Entonces hay bastante variedad. Así también tú tienes oportunidad de elegir las que más te agraden. Toda esta hilera tiene el mismo precio. Miren, 67 la pieza, 57 mayoreo y 51 por caja. Igual va dependiendo del modelo cuántas piezas traiga la caja. Algunas son musicales, pero también eso ya lo checan directamente aquí en tienda. Recuerden que no pudimos hacer un video que nos explicaran porque hay bastante gente y no se dan abasto a atender a toda la clientela. Miren, por acá otros modelos. Series de 100 luces en 55 la pieza, 45 mayoreo, 40 por caja. También vamos a encontrar en todos los colores o tonalidades, como se pueda decir. Y vean, estas están en 50 pesos por pieza. Seguimos con esferas. Tubos de 24 piezas en tan solo 180 pesos por pieza, mayoreo 165 y caja 150. Son del número 7. Y vean, vienen surtidas en colores o también vamos a encontrar de un mismo color. Puede ser rojo, plateado, dorado. Ahí está. Están muy, muy bonitos los modelos. Así que tienen oportunidad de visitar la tienda para conocer todo lo que manejan. Acá esferas, igual en 230 y 220. Les comento que ahorita no están haciendo envíos, por lo mismo de que no se dan abasto a atender la tienda, pues no tienen tiempo para envíos. Todo es venta directamente aquí en tienda. También no cuentan con catálogo, ya que todo lo que va llegando se va vendiendo bastante rápido y pues no les da oportunidad de hacer catálogo. Vean estas esferas de acá, igual en 255, mayoreo. Están súper padres. Hay bastante variedad para que ustedes elijan al gusto. Les vuelvo a recordar su dirección. Están en calle Roldán 51, entre Ramón Corona y República del Salvador. Les queda muy cerca el Metro Merced para que se identifiquen un poquito más. Y de este lado vamos a encontrar otro tipo de series. Vean estas de acá, de 100 luces en 47 pesitos por pieza, 6.6 metros. A 42 mayoreo y a 33 por caja. Vean estas de acá en 35 por caja o 45 la pieza con 100 luces. Todas las piezas vienen marcadas con sus respectivas etiquetas. Ahí viene cuántas luces, cuántos metros, precio caja, mayoreo, menudeo. Tienen bastantes modelos en exhibición para que ustedes puedan checarlas detenidamente. Y por acá, vean. Encontramos precios de 120, 140 por pieza, en 50 pesitos, en 80, 80 con 200 luces, como esta de acá, miren. Y mide 9.4 metros. Ahí está. Caja con 24 piezas. Ahí sí dice, vean. Entonces, pues, ahí está. Por caja les quedan 62, 63, 45. Luego por acá continuamos. Tienen un costo de 110. Son figuras de Santa Claus, letreros de Feliz Navidad también. 110 menudeo y 100 por mayoreo. Son estos de acá. Vienen igual con luces. Están muy padres. 105, 95 mayoreo. Estos de acá en 105. Me parece que algunas vienen del mismo precio. De 95 mayoreo, 105 por pieza. Vean, están muy, muy bonitas también. Siempre que visiten la tienda van a encontrar modelos nuevos porque diario, 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 se terminan unos y llegan otros. Miren, aquí vemos de la cara de Santa, ahí dice Feliz Navidad y está en 155, 145 mayoreo. Encontramos también de la Virgen de Guadalupe en 110, desde una pieza. 100 pesos mayoreo y 94 pesitos por caja. Las cajas vienen de 16 piezas. Vienen este de acá. Y luego por acá encontramos otros modelos en 250 mayoreo, 260 la pieza, solamente sube 10 pesitos. Y por caja baja a 235. Igual las cajas vienen con 15, 16, 20, 24, dependiendo del modelo. De este lado encontramos renos en 300 pesos, pero están bastante grandes. 2.80 mayoreo y 2.60 por caja. Miren, ahí van ahí de Santa. Van cambiando los precios un poquito. Por ejemplo, este de acá está en 185 en la pieza, 170 mayoreo y 155 por caja. Son los muñecos que les llaman patones. Vamos a encontrar muñecos de nieve, reno. Hay blanco, rojo, rosa, azul. Están en 200, 2.15 la pieza. Acá abajo otros modelos. Miren, igual están súper padres, están muy, muy bonitos. Recuerden que estos modelos en tiendas departamentales los vamos a encontrar bastantes elevados los costos. Y aquí tan solo 2.65 la pieza o 2.45 por mayoreo. El mayoreo es a partir de 3 piezas del mismo precio o 6 diferentes de toda la tienda. Este de acá en 2.65, 2.45, 2.25 por caja. Hay bastantes modelos igual, con detalles muy bonitos en dorado, plateado, rojo, azul, rosa. Y de este lado, patón muñeco de nieve. En tan solo 125 la pieza. Está bastante bien. De este lado encontramos pinitos en 540. Miren, también están muy, muy bonitos. En las etiquetas vamos a encontrar los precios y también las medidas. 4.85 en color verde, 3.80 este de por acá en color blanco. Ya vienen con las luces integradas. Está bastante bien el costo. La verdad que sí, 3.80 este de por acá en 3.30. Así que si estás en busca de una tienda con precios bajos, esta es una excelente opción. En la parte de abajo vamos a encontrar otros modelos distintos. Miren, hay de 3.80, 540, 450. Dependiendo del modelo pues va cambiando el precio. 4.85, 4.20. Por este lado encontramos arbolitos un poquito más grandes, igual con luces integradas. Van cambiando los precios. Por ejemplo, este de acá está de 900 por pieza y 850 mayoreo. Tiene una medida de un metro y medio. El que está en la parte de atrás tiene el costo de 950 mayoreo, mil pesos la pieza y tiene una medida de 1.80. Van emplayados pero sin caja. Ya vienen con luces. Por acá tiene el costo de mil pesos, 950 mayoreo, igual con medida de 1.80. Están bastante bien, están grandes para el precio, pues están muy bien. Y con luces integradas, pues mucho mejor. Ahí está, diferentes tamaños, distintos precios. Por acá en 790, perdón, este de acá. Y tiene una medida de 1.20. 7.90 por pieza. Está muy bonito, vean. Me gusta bastante. Y este de por acá cambia el precio a 750. También vayan checando porque algunos ya son piezas únicas como este de acá. 7.50, pieza única. Continuamos con otro modelo, tiene un costo de 1.040, pero vean, tiene luces combinadas en verde, azul y rojo. Miren, ahí se alcanza a ver el precio de 1.040. De este lado, otros modelos, uno más pequeñito, otro más alto. Por ejemplo, este tiene un costo de 900, tiene una altura de 1.20. Igual con luces integradas. En la parte de atrás es otro árbol, pero es más alto. Vean, viene así y tiene el costo de 1.220. Está súper bien. Tiene la medida de 1.80. Van cambiando las medidas, los precios, los modelos. Por ejemplo, estos son de luz blanca. De este lado tienen bastante variedad de series, diferentes precios, tamaños. Por ejemplo, aquí vemos de 165 por pieza, mayoreo 145, de 500 luces y 9 metros y medio de largo. Estas también, 165, 165, no cambia el precio, solamente cambia el modelo. Estas de acá, pues ya cambian los precios, 103 la pieza, 93 mayoreo, 83 por caja. Cascadas de 400 luces, triple efecto, 155 de 8 metros, 16 piezas la caja. Cortinas de 300 luces, tipo micrófono, de color, 140 la pieza, 130 mayoreo, 118 por caja, la caja con 24 piezas. Y por acá, cascada de 500 luces, en 215 la pieza, con 10 metros. Todos los precios van cambiando dependiendo del modelo. Aquí, cascada de 200 luces, en 103. Cascada de 200 luces blanca, en 77 la pieza, la caja con 26 piezas. Y por acá, vean, estas de acá tienen un costo de 95 con 2.7 metros. Caja con 24 piezas y les queda en 73 o mayoreo 80, la de Nochebuena. Y esta de acá, en 103, con casi 2 metros o 85 por caja. En la parte de abajo encontramos rosas, flores de diferentes colores. Van cambiando los costos. 95, 86 por mayoreo, 79 por caja. Miren, están súper padres, 98 mayoreo, 110 la pieza. Está acá en 120 la pieza, 108 mayoreo, 100 por caja, perdón, caja con 24 piezas. Y mide casi 4 metros, 3.9. En la parte de abajo, 100 pesitos. Trae 3 metros, caja con 24 piezas. Y les queda por caja en 83 o mayoreo 90. Miren, todas van cambiando. Recuerden visitar la tienda y pueden checar detenidamente todos los modelos que más les gusten. Aquí las estrellas en 95 la pieza, 85 mayoreo. O la caja con 26 piezas. Y les queda en 78. Acá abajo otros modelos en 56. 65 por pieza. O por caja les quedan en 35 pesitos, 32. Y traen 36 piezas. Abajo igual, cambia el precio, 55 la pieza. 47 mayoreo. Hay diferentes tamaños, igual van cambiando los costos. 60, 53, 80. Recuerden también que si son foráneos y no pueden venir a la Ciudad de México. Se pueden apoyar de algún comisionista que quiera realizar sus compras. Y de este lado vamos a encontrar más árboles de Navidad en diferentes precios. Este tiene un costo de 555 la pieza o mayoreo 515. Y tiene una medida de 1,80. Así que está súper, súper bien. Este de acá es otro modelo, miren. Y en la parte de arriba traen los precios. Está en 790, 756 mayoreo o por caja 705. Tiene una medida de 2 metros con 10 centímetros. Los precios son bastante accesibles. Y bueno, la tienda está genial. Todo lo que manejan, precios. Y bueno, los invitamos que se den una vuelta para que conozcan todo lo que manejan. Y puedan comparar precios. Recuerden que están en Roldán 51 entre Ramón Corona y República de El Salvador. No realizan envíos, solamente son ventas directamente aquí en tienda. Cada 3 días llegan modelos nuevos. Y para las personitas que trabajan, pueden visitarlos en días domingos. Ellos laboran de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Todo lo que manejan está súper padre. Recuerden que nosotros solamente les mostramos distintas tiendas para que ustedes puedan seleccionar las que más les agraden. Donde encuentren los mejores precios. Y bueno, eso ya depende de cada personita donde deciden comprar. En el transcurso del recorrido, te dejamos un número telefónico para cualquier información. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. No olviden suscribir, compartir y regalarnos un like. Que nos ayudas bastante. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!